Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos, yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me pasaron muy interesante que dice las mejores aplicaciones desarrolladas en el Perú y usadas en otros países que locura, vamos a ver todo lo que es tecnología, son programas, son aplicaciones Made in Perú, pero que la están rompiendo a nivel mundial eso es lo que dice acá, no he visto el vídeo, vamos a darle play siempre hay un peruano que sorprende con una novedosa idea de negocio eso es correcto una muy original, lo mejor de todo es que ahora se están imponiendo en las diferentes plataformas digitales como lo son las apps para móviles varias aplicaciones tiene que haber una de cocina, tiene que haber algo de comida vamos a ver las peruanas han logrado posicionarse en diferentes países alrededor del mundo desde apps que pueden ayudar a hacer turismo hasta apps que nos simplifican la vida incluso tenemos nuestro propio Uber ¿qué? entérate más sobre ellas a continuación el top de las aplicaciones hechas en el Perú vamos a ver cuáles son esas aplicaciones Tupuy el fundador y CEO de Tupuy es Luis Castañeda Luna como toda idea innovadora Tupuy nació en un lugar y en el momento menos pensado mientras unos amigos conversaban en una cafetería Luis escribió el plan de negocio en una servilleta se trata de una aplicación móvil gratuita que te permite comprar audio guías de los museos y monumentos de los lugares turísticos más importantes del mundo ah mira Luis escribió el plan de negocio en una servilleta se trata de una aplicación móvil gratuita que te permite comprar audio guías de los museos y monumentos de los lugares turísticos más importantes del mundo audio guías pero ellos empezaron con Machu Picchu cualquier persona podría recorrer sola Machu Picchu con el audio guía en su celular entonces Luis tuvo una de sus ideas más revolucionarias surgió la pregunta del millón si lo podemos hacer para Machu Picchu ¿por qué no lo hacemos para París? Londres, Nueva York y otras ciudades es así como empezó el éxito de esta app en la historia de Tupuy existen hitos muy importantes el primero el haber ganado la segunda generación del concurso Startup Perú el segundo haber sido aceptado como el audio guía oficial de la Basílica del Sagrado Corazón en París ala oficial el segundo atractivo más concurrido de Francia después de la Torre Eiffel que recibe 10 millones de visitas anualmente que locura que locura la Torre Eiffel eso de la Torre Eiffel es una locura porque es como, no sé es como que agarraron vamos a hacer esto porque sí es como prácticamente como la Estatua de la Libertad no es un adorno enorme básicamente no tiene otra función que ser hermoso nada más es una locura Tupuy.com Mesa 24-7 Mesa 24-7 Esta plataforma tecnológica surgió en el Lo dije al inicio algo tiene que ver con restaurantes 2013 de la mano de su fundador y CEO Pedro Callirgos Esta plataforma te permite hacer reservas online de restaurantes en el Perú Cuatro años después reciben el apoyo de Innovate Perú Ya así logran pasar de 180 restaurantes afiliados a más de 320 Wow Este emprendimiento tecnológico cofinanciado por el programa Innovate Perú del Ministerio de la Produce se ha posicionado con éxito en diversas ciudades de nuestro país y ha iniciado sus operaciones en Chile con grandes proyecciones Bien, bien, bien Mesa se llama Mesa que más aplauda Sí, Mesa que más cuentan con la afiliación de 100 restaurantes en el país vecino Mesa 24-7 mensualmente factura 700 mil dólares y más de 25 mil personas realizan una reserva sin costo adicional en los restaurantes registrados en la plataforma digital a la que pueden acceder desde la web o en un dispositivo móvil qué buena qué buena y es chévere hacer la reserva así es como más práctico me gusta en Perú hay en Perú hay gente que tiene sabes son buenos para los negocios los peruanos ven identifican una necesidad y la hacen la hacen la mayoría si tienen el conocimiento la hacen ¿me entiendes? está bueno eso Urbana Urbana los fundadores de esta app son Ivone Quiñones Miguel André Duranteo y Fernando Carvajal esta aplicación te permite realizar servicios de mensajería y logística express si necesitas enviar algún paquete o correspondencia puedes usar la app y solicitar el mensajero que esté más cerca al punto de recojo es un servicio de entregas locales para negocios y personas que está disponible en Lima a través de su aplicativo y página web oye esto está bueno para cuando yo haga mis productos mis tazas mis cosas lo uso yo creo que sí yo creo que sí Urbana quiere consolidar su modelo en Perú y luego salir a Chile y Colombia es como prácticamente como un Rappi ¿no? más o menos pero más que nada enfocado en pedidos bueno es casi lo mismo y por último Taxi Esbico Vico Taxi Esbico es nuestro Uber Perú Esbico Esbico Este aplicativo móvil que brinda a los taxistas registrados una herramienta donde uy pero esto aquí esto aquí amigos este PNG todo feo ¿qué es esto? así no así no puede estar en la página vamos a revisar no amigos ah lo quitaron lo quitaron igual acá tiene una cosita ojo cuidado ese tipo de detalles hay que cuidarlos amigo hay que cuidarlos lo digo como bien esa parte de verdad que se veía bastante mal esto de hecho en Perú y así está bastante mal esas cosas blancas ahí bueno donde puedan recibir servicios en tiempo real y poder llevar un seguimiento correcto a las ganancias generadas a los usuarios les permite ver la información completa del chofer y alertar de cualquier incidencia mejorando la experiencia del viaje enfocando en la seguridad y transabilidad esta aplicación es propiedad de la empresa del mismo nombre y tienen grandes proyecciones para el futuro ¿y tú? amigos de Izvico les propongo mejorar el logo si están viendo esto llámenme o contáctenme aquí mundoalexo.com yo les doy un buen precio ya yo les voy a dar un buen precio yo les hago el logo bello 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 si es que llegan a ver esto porque si les hace falta un rebranding tienen ese logo ahí hecho por un becario y no tiene que ser hecho por una persona que sepa ¿ya? así que bueno vamos a darle ¿has escuchado alguna vez sobre alguna de estas apps? ¿y cuál de ellas te sorprendió más? los leo en los comentarios así que los leo en los comentarios amigos que locura brothers de verdad me gusta me gusta es como algo nuevo para Perú empezar a crear este tipo de aplicaciones están triunfando se entiende que son startups o sea que son cosas que están empezando pero hago énfasis en lo que dije en el video anterior de la Coca-Cola y esto de las empresas que en el video hubo un momento que mostraron una vincola o algo así no recuerdo cómo se llamaba y tenía un logo feo la importancia de tener una buena presentación a nivel de producto te da esa como que esa aprobación si ven un producto y tiene un logo no tan bien no tan bien recortado con cositas te da cierta rechazo a ti como usuario estoy hablando yo como usuario veo eso así como que mira ni el logo cuidan imagínate el producto entonces yo sé que su producto es bueno les hace falta acompañarlo con un buen logo así que por favor los que sean que tengan una necesidad de un logo de un diseño o lo que sea pueden contar conmigo yo les doy un precio ajustado a sus bolsillos y nada personalizado más personalizado imposible bueno amigos yo contento porque esto es el inicio de muchas cosas esto es el inicio de muchas cosas así que si conocías estas aplicaciones que no sé si sí no sé si no y sabías que eras peruana por favor déjamelo saber en los comentarios y si no pues igual déjamelo saber en los comentarios aquí te dejo una bolita para que tú te suscribas a este canal hermoso y precioso y de este lado te dejo un par de vídeos para que disfrutes de más contenido de este canal este es el canal amigos así que este canal positivo nos vemos en un próximo vídeo chao y Dios me los bendiga los quiero mucho chao chau